A partir del mes de marzo comenzará la distribución de los nuevos contenedores de basura en el municipio de Madero, con la finalidad de facilitar la recolección en colonias de mayor generación de los desechos. Germán Segura Cepeda, secretario de Servicios Públicos, mencionó que se trata de 65 nuevos contenedores que se ubicarán en fraccionamientos y sectores de mayor densidad poblacional, los cuales se sumarán a los 45 que ya se encuentran en las calles. Los contenedores ya los tenemos, estamos en la espera que nos terminaran los logos, ya no los terminaron, yo creo que en esta semana por ahí les vamos a dar una buena noticia. ¿Cuántos? Son 65 contenedores nuevos que el señor presidente nos gestionó y ya los tenemos. ¿Principalmente en colonias? Bueno, primeramente vamos a recuperar los que tenemos, porque es una buena noticia, traemos la intención de que esos contenedores viejos los vamos a dejar en óptimas condiciones y en lugar de tener 40 vamos a tener 105 contenedores. El titular de la dependencia informó que los contenedores viejos serán rehabilitados para dejarlos al 100%, con una nueva imagen que podrá ser identificada por la ciudadanía, a la cual se extiende el llamado para que los use y que los cuide para su conservación. Son, tiene un tipo, bueno mire, en el tipo del material, realmente nosotros solicitamos adquisiciones y ellos son los que nos lo entregan. ¿Porque los que aún no se estaban, se habían roto? No, fíjate que te lo puedo decir, los que tenemos ahorita, bueno, pues es por el uso, ya tienen bastante tiempo y ustedes se dan cuenta, pero vamos a sacarlos adelante. ¿Los van a rehabilitar los que ya están? Los que ya están los vamos a rehabilitar y en lugar, te vuelvo a repetir, de tener 40 vamos a tener 105. En la cámara Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 9.